Hola, bienvenidos a la Bienvenidos a Tu Salud Naturalmente. Soy Lilibeth André, naturista y sanadora pránica con Healthy Balance aquí en Houston, Texas. Este día vamos a presentar a dos invitados, vamos a platicar de lo que son los tatuajes y de cómo pueden afectar nuestra salud. En el aspecto holístico comprendemos que la salud está compuesta del aspecto físico, espiritual y emocional. Entonces queremos saber cómo podrían afectar los tatuajes a nuestra propia salud. Tenemos entendido que los tatuajes tienen una larga historia en el mundo. Desde las épocas neolíticas existían tatuajes que hemos comprobado a través de momias que se han encontrado. Hay diseños sobre piel que se pueden interpretar como tatuajes. diferentes culturas antiguas han utilizado los tatuajes, por ejemplo, la India, la China, los Aztecas, los Mayas, Polinesia. En fin, diferentes culturas donde se usó como identificación, por ejemplo, categorizando guerreros, como para marcar a las personas como pertenencias de otros y como designaciones, por ejemplo, en tribus y demás. Ya en las épocas más contemporáneas los tatuajes se utilizaron como para expresarse, designarse, pero también identificar diferentes categorías de personas. Y muchas veces como moda también, como se utilizan actualmente. Pero, ¿realmente qué es el efecto que podrían tener los tatuajes en nuestra salud y en nuestra vida? De eso vamos a platicar hoy. Y tenemos un invitado que es Mauricio Garza, que viene de, es uno de los socios de Daily Tattoo, aquí en Houston, y vamos a platicar al respecto. Bienvenido, Mauricio. Gracias, un gusto estar aquí. Gracias de estar aquí. Qué bueno que estás con nosotros. Quería preguntarte sobre ti. Cuéntanos un poquito de tu experiencia y cómo fue que entraste a este campo. Bueno, yo he estado interesado en esto de la medicina natural. Mi familia, mi hermana y mi cuñado son médicos naturistas. Mi hermana tuvo una visión hace años sobre los tatuajes. Y empezamos a buscar la manera de poder ayudar a la gente a borrar esas marcas en la piel, que a veces por algún motivo nos da alegría hacernos, pero después da tristeza. Porque un ser que se fue, la novia o cualquier motivo, entonces quisimos ayudar a personas en este caso. También en el tráfico humano se practica mucho marcar a las personas para determinar quién es quién de quién. Qué interesante. Como pertenencia entonces. Como pertenencia, así es. Entonces, ¿fue el aspecto de salud que te llamó la atención desde un principio? Sí. Primero fue la salud porque el tatuaje es muy, impacta mucho en nuestro sistema. Nuestra piel es un órgano, todo absorbe. Y aunque las consecuencias no son rápidas a veces, pero son a largo plazo, pero siempre impactan. Puede estar dañando tu hígado, riñones, el cerebro también. Es algo increíble lo que puede causar un tatuaje. Y yo he visto, por ejemplo, personas que se tatuaron desde muy jóvenes y ya con mucha edad, cómo ha cambiado el cuerpo y el tatuaje ya no es lo mismo. Y luego también los diferentes colores, ¿verdad? Sí. Este, los colores son metal pesado. Hay diferentes colores y entre más avanza la tecnología, más avanzan los colores también, pero son dañinos. Cada vez se hacen más duraderos, pero más malas en el cuerpo. Tienen muchos metales pesados como cobalto e infinidad de colores, de metales pesados. Pues como artista yo entiendo que los colores vienen precisamente de los minerales, de los diferentes metales y demás. Y ahí es de donde sacamos los colores. Y sabemos que muchos de esos colores son altamente tóxicos. Entonces, fíjate que yo no entiendo exactamente cómo funciona. ¿Por qué no nos explicas qué es un tatuaje? Bueno, básicamente es introducir tinta en la epidermis a muy poco profundidad de la piel. Y se usan como marcas o es moda. Pero, este, en lo personal me gustan, pero lo que no me gusta es lo que causa el tatuaje. Me encanta a mí el arte, porque es un arte. No cualquier persona puede hacer un buen tatuaje. Pero lo que impacta en el cuerpo es increíble. ¿Y por qué son algunas de las razones que tú has visto que la gente se pone un tatuaje? Mira, Lili, el 70% de los tatuados, aunque no lo expresan abiertamente, se arrepienten. No de todos los tatuajes, pero sí de alguno. Hemos visto por parejas que ya no están con esa persona y quieren borrar el nombre. También, cosas que hacen cuando su juventud y cuando entren a una edad madura, ya no lo quieren tener, porque como lo dijiste anteriormente, ya se ve deforme. Lo han tratado de arreglar con otro tatuaje encima y eso comete otro error, arriba de otro error. Y ya no es lo que ellos... Dijo uno hace poco, me aburrí de tenerlo tanto tiempo. Ah, mira, qué bien. Pues sí, porque las emociones cambian, ¿no? Y si fue una razón emocional la que nos llevó a tatuarnos, pues a la larga vamos a cambiar y quizás no nos sintamos de la misma manera después. Así es. También veo que hay tatuajes religiosos, tatuajes divertidos. Ahora he visto muchos tatuajes que son como caligrafía también. Sí, son tendencias en tatuajes que van cambiando de épocas a épocas. Ahora estamos viendo esos que le llaman mangas y son muy coloridos. Algunos son sin sentido, que es todo negro, no le encuentro el sentido, pero es una tendencia que está llegando. Es todo sólido, de un solo color. No hay razón de eso, pero bueno, yo respeto. Sí. Fíjate que ahorita se me ocurre, ¿hay algo relacionado con el cutting? O sea, ¿la gente está buscando solamente el aspecto físico o quizás algo también psicológico? Porque con el cutting es la tendencia de querer lastimarse a uno mismo, ¿verdad? Y quizás algo de secreción de seratona. Se da una mezcla de, porque yo he tenido personas que dicen, yo voy al CHOP a tatuarme porque me gusta sentir el dolor. Entonces sí hay un porcentaje que practican ese tipo de actividad y lo hacen tatuándose. Han llegado también a mutilarse, como es perforaciones en la lengua o oídos. Pero es una mezcla del tatuaje y el cutting. Entonces yo creo que se va persiguiendo el gusto de diferentes, o por diferentes razones, ¿verdad? Correcto. Muy interesante. Entonces quizás también podríamos analizar eso, ver cuál es realmente la razón por la que la persona... Porque me imagino, y yo he pensado que si la persona va por un tatuaje, seguramente va a ir por un segundo tatuaje. Sí, eso es seguro. Ellos dicen, el cuerpo pide tinta. Después del primero, quieres uno más. Y ya tienes dos, ya no hay frenos. Siempre vas adelante, adelante, quieres uno más. Entonces yo pienso, porque lo he escuchado y estoy de acuerdo con ellos, en que llega el momento que no les gusta un tatuaje y quieren hacer otro para ver si pueden volver a querer al primer tatuaje que hicieron. Y es un círculo vicioso que te lleva. Pero es lamentable que las personas que tatúan no les dicen el riesgo que pueden incurrir al meterse metal pesado a tu cuerpo. Y no nada más el metal, sino el riesgo que corres al utilizar las agujas y el equipo compartido, ¿no? Claro, claro. Hay muchos lugares que no están regulados y es un peligro. Eso es algo que también hay que considerar. Ahora, ¿hay algunas tintas o colores que sean más perjudiciales? Porque he visto unos que son, como dices tú, los colores oscuros, unos negros, unos que son verdosos y pienso que eso es óxido, ¿no? A largo plazo. Sí. El azul es cobalto y es uno de los colores que más se está usando ahora. Pues es muy bonito. El verde, el blanco es el más dañino que puede tener. Son diferentes colores y cada color tiene su metal y es un impacto diferente del cuerpo. Pero entre los más malos es el blanco. El blanco, que es titanio. Sí. Sí, en la pintura eso es muy tóxico. Muy interesante. Bueno, vamos a tomar un corte y ahorita regresamos. Comienza el 2018 sanándote. Llama ya al 832-378-0906. Ven y cambia tu vida. Te ofrecemos terapias de cambio, Life Coach, Reiki y lo más importante, cura adicciones, estrés, miedo, dolor, ansiedad y mucho más con una sesión de hipnosis. Consultas al 832-378-0906. Hola, amigos. Soy Cristóbal Galindo, el abogado de las razas. Si tu casa fue afectada por Hurricane Harvey que llegó a nuestra ciudad, llámame. Si tu reclamo al seguro fue mal pagado o no pagado, llámame. Nosotros te podemos ayudar con una evaluación gratis. Y si nosotros no ganamos el caso, no cobramos nada. La primera cita siempre es gratis. Llámame 713-228-3030. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. No te preocupes, yo te voy a ayudar. No dejes que tu evento solo sea local y quede en el olvido. CBBA Production te transmite a todo el mundo tu conferencia, certamen de belleza, quinceañeras o cualquier tipo de evento que tengas totalmente en vivo a través de Facebook, YouTube y CBBA Radio.com. Te garantizamos los precios más accesibles de todo Houston. Para mayor información, llámanos al 281-745-4309 o escríbenos a info.cbbaproduction.com. Ay, ese Beldo Gilimon me salió retragón. Qué bárbaro. Ay, 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 pero ¿qué pasa? Tengo una solución. No, no, nada de eso. Lo que yo necesito es un buen abogado. Pero ¿dónde lo voy a encontrar? Y de repente que me llega por atrás y que me pucha. Ok, no entiendo. Solo dame el dinero. No, 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 mi camioneta, mi camioneta me pegó. No entiendo, pero necesitas dame el dinero. No, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Porque éste nomás no, ni entiende. Pobre de Michonne y no la puedo arreglar. Por favor, mándame una señal. Ay, pero ¿qué es esto? El abogado de la raza. 713-228-3030. Oiga, yo quiero una consulta, pero en español. Sí, y es gratuito. Pues ahí le voy. Bueno, Pancho, ya hemos revisado tu caso. Y no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Pero no tengo papeles. No importa. Aquí ayudamos a las personas que tienen papeles. Y si no tienen papeles, también te ayudamos. Ay, ay, ay. Hasta que encontré a alguien que de verdad me va a ayudar y que habla mi idioma. Así es que ya sabes. Si tú estás pasando como yo, mira, llámale. Él te va a ayudar. 713-228-3030. Por eso es el abogado de la raza. Gracias, mi compa. Gracias. ¿No renovaste tu DACA? ¿Pensaste que no tenías opciones? No dejes de seguir siendo un soñador. Ven y renueva tu permiso de acción diferida ya. Haz tu cita gratis al 713-228-3030. Te ayudamos con tu trámite de DACA antes que haya una apelación por parte del presidente. Contamos con plan de pagos. Llámanos ya al 713-228-3030. La primer cita siempre es gratis. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí platicando con Mauricio Garza de The Lead Tattoo. Estamos platicando sobre la historia de los tatuajes y de algunos casos diferentes de las razones por las que las personas se tatúan. Pero, ¿cuál es el efecto a nuestra salud? Eso es lo que queremos saber ahorita. Y sabemos que algunas de las tintas son tóxicas y dependiendo de los colores existe el nivel de toxicidad. Y también algunas de las razones históricamente por las cuales las personas se tatuaban. Entonces, ahora sabemos que podría ser por moda, por gusto o por algunas otras razones que la gente decide tatuarse. También porque aprecian el arte del diseño, que también es muy bonito en algunas ocasiones. Entonces, por diferentes razones. Pero, Mauricio, ¿cuáles son algunos de los inconvenientes que encuentra la gente después de que se tatúan? Bueno, hemos tenido gente que quieren hacerse rayos X y no han podido entrar a la máquina de rayos X porque siente como que les quema. Entonces, han venido a nosotros para removerlo para poder continuar un proceso en su salud. Muy interesante. Entonces, el metal, porque sí te dicen que te quites la joyería, los metales o cualquier otra cosa. Pero el mismo metal del tatuaje prohíbe que la persona entre a los rayos, a la irradiación. Es correcto. Es algo muy interesante. Y también son otros motivos que nos han llegado son porque han estado con problemas de salud. Ya sea en su riñón o en su hígado están inflamados o intoxicados, por decirlo de alguna manera, debido al color del tatuaje. Ah, muy interesante. Y ellos no sabían hasta que no han venido aquí y les hemos explicado el motivo de por qué se sienten como están. Y, ¿cuáles son algunos de los síntomas? Bueno, en el cuerpo ellos sienten un dolor y no lo pueden entender el origen del por qué tienen un dolor en la espalda baja o en diferentes partes o por qué sufrieron cáncer. Entonces, este, es el debido a eso. Ah, muy interesante. O sea, que puede manifestarse de diferentes maneras en diferentes gentes. De diferentes maneras. Muy bien. Y, ¿quizás socialmente hay algunos inconvenientes también? Sí, a veces se tatúan por pandillas, gangas, o porque estuvieron en prisión y ellos quieren salir a hacer su vida normalmente. Y ya no es posible porque les impiden un empleo, porque les impiden un ascenso en su trabajo. Y ese es uno de los motivos más frecuentes que tenemos. Y me imagino también, bueno, cuando yo era chica se acostumbra que los marineros siempre tenían tatuajes, ¿verdad? Y por lo mismo también creaban un estigma de las personas que tenían tatuajes no eran... Bien recibidas. Bien recibidas, ¿verdad? Entonces, ¿crees que todavía exista algo así? Sí, a esta altura de la vida sí. Creo que todavía ellos están, por decirlo de manera marginados de las demás personas, son tachados como delincuentes. Y quizás ese sea algo del atractivo actualmente de tener un tatuaje, ¿no? Darnos un look de rebeldes, quizás. Sí, de rudo, de respeto. Sí, es correcto. Ahora tenemos aquí en esta imagen un tatuaje cosmético también. ¿El tatuaje cosmético también causa problemas a la salud? Sí, es prácticamente lo mismo. Y eso es que tienes que estarlo retocando y retocando y retocando cada cierto tiempo para mantener la misma imagen o color. El color, ¿verdad? Yo conozco algunas amigas que se han tatuado, por ejemplo, la ceja y a la larga del tiempo cambia de color. Sí. Entonces, tienen que ir a retocarse. A retocarse a través. Y claro, el retoque y el original vienen siendo con tintas que son metálicas también. Correcto. Muy interesante. Y a la larga, pues entonces vas a poder o podrías tener efectos nocivos. Sí. Esa parte de la cara es muy delicada para aplicarse un tatuaje de esa manera. A veces no quedan bien y se arrepienten de haber hecho eso. Pero es una parte muy, muy delicada y muy batallosa para remover. Qué interesante. Y cuéntanos de algunos otros casos que hayas visto donde los tatuajes presentan algún problema y que las personas deciden retirárselo. Bueno, una persona llega y me dice, yo quiero quitarme este tatuaje porque yo me puse este número. No voy a decir qué número. Me puse ese número por algo que yo tenía cariño. Pero me vine dando cuenta de que es de una, es de una pandilla. Entonces siento que mi vida está en peligro por tener esto. Hay mucha gente que lo hace por, hace bonito, yo lo quiero, pero no saben el significado del tatuaje. Muy interesante. Y algunas gentes que hayan tenido causas o afectos a su salud. Sí, como te mencioné antes, el cáncer. Han sufrido cáncer en matriz y es debido al tinte que han tenido por años. Bueno, vamos a tomar un corte y continuamos. Hola amigos, soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Si tu casa fue afectada por Hurricane Harvey que llegó a nuestra ciudad, llámame. Si tu reclamo al seguro fue mal pagado o no pagado, llámame. Nosotros te podemos ayudar con una evaluación gratis y si nosotros no ganamos el caso, no cobramos nada. La primera cita siempre es gratis. Llámame 713-228-3030. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Si has sido víctima de algún crimen, has sufrido violencia doméstica por un ciudadano americano residente permanente, entonces llámanos ya al 713-228-3030. 713-228-3030. Tu consulta será gratis. No dejes que tu evento solo sea local y quede en el olvido. CBBA Production te transmite a todo el mundo tu conferencia, certamen de belleza, quinceañeras o cualquier tipo de evento que tengas totalmente en vivo a través de Facebook, YouTube y CBBA Radio punto com. Te garantizamos los precios más accesibles de todo Houston. Para mayor información, llámanos al 281-745-4309 o escríbenos a info arroba CBBA Production punto com. ¿No renovaste tu DACA? ¿Pensaste que no tenías opciones? No dejes de seguir siendo un soñador. Ven y renueva tu permiso de acción diferida ya. Haz tu cita gratis al 713-228-3030. Te ayudamos con tu trámite de DACA antes que haya una apelación por parte del presidente. Contamos con plan de pagos. Llámanos ya al 713-228-3030. La primer cita siempre es gratis. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Comienza el 2018 sanándote. Llama ya al 832-378-0906. Ven y cambia tu vida. Te ofrecemos terapias de cambio, Life Coach, Reiki y lo más importante cura adicciones, estrés, miedo, dolor, ansiedad y mucho más con una sesión de hipnosis. Consultas al 832-378-0906. ¿Has sufrido un accidente de auto? ¿Accidente de trailer? ¿Te has lastimado en el trabajo? ¿Te explotó una llanta en Estados Unidos o México? Llámanos ya al 713-228-3030. El abogado en quien puedes confiar es Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Hola y bienvenidos nuevamente. Estamos platicando con Mauricio Garza de The Lead Tattoo, referente a los tatuajes y su efecto en nuestra salud. A ver, Mauricio, ¿sabemos entonces que los tatuajes pueden tener efectos nocivos a nuestra salud? Son muy bonitos, son atractivos, se pueden utilizar para diferentes maneras. En algunos casos pueden ser detrimental no nada más a la salud, sino a los aspectos sociales. Quizás pueden afectar conseguir algún trabajo, a nuestra imagen en general. ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto cuando la gente ya está incómoda con esos tatuajes? ¿Hay diferentes maneras o una sola manera de retirar los tatuajes? ¿Cómo funciona eso? Ahora existen muchas maneras. Está el láser y está nuestro método natural. El, el, tenemos una, una, vamos un paso adelante del láser, porque el láser lo que hace es destruye la tinta y la introduce en tu sistema linfático y corre por todo tu cuerpo y se puede alojar en diferentes partes de, en cualquier órgano, como cerebro o riñón, que es el que ataca primero, y tener un problema posterior. Entonces, el sistema que usa DelitaTut es natural, es prácticamente sacar la tinta hacia afuera, no introducimos la tinta hacia adentro. Es, es una, es un proceso que, que saca la tinta del cuerpo hacia afuera, no, no la rechazamos para adentro y mediante la orina, como lo es el láser. Ah, muy interesante. Y me imagino que mucha gente no sabe cómo puede afectar el láser, que se expande a través del cuerpo, eso es, eso pienso yo que mucha gente no, no lo, no lo conoce. Ajá, y no todos los colores los puede remover por el peligro que es el metal. Ah. Uno de los colores que no puede remover láser es rojo, azul y verde. Entonces, están muy limitados en ese aspecto porque no lo pueden remover para no poner a la persona en riesgo de salud. ¿Y el láser te duele, te lastima? Han ido clientes y dicen que duele y es, es un dolor más fuerte que el, que el, al momento en que ellos se tatúan. Entonces, es una quemada al distante que no soporta. Se han levantado de la sesión y se han ido mejor. Ajá. De tanto dolor. Del dolor. Qué bien. Y entonces, me imagino que entonces el atractivo por hacer una, un proceso natural es mucho más beneficioso. Sí, es más saludable y no van a experimentar más dolor que ellos hayan experimentado al hacer su tatuaje. Es una manera, se hace una exfoliación en tu piel, se pone una solución herbal y esperamos los resultados naturalmente. Entonces, es mucho más leve el efecto. Sí. Y más efectivo en, en retirar. Y más seguro. Más seguro. ¿Y queda alguna marca en la piel? Queda una pequeña marca, pero con el tiempo que, de curación, porque esto lleva un proceso. Durante el proceso tienes una pequeña marca, pero al final de tu proceso tu piel queda limpia, como si no hubiera habido nunca nada ahí. Porque he visto yo personas que se han retirado tatuajes y queda así como una marca de ácido en la piel. Sí, porque hay métodos que usan líquidos para quemar la piel y borrarlo. Y lleva eso un proceso de curación, pero ellos han quemado su piel tan profundo que va a quedar marca. Y nuestro sistema que usamos no, no vamos tan profundo, entonces el proceso de curación es más corto, más saludable y tiene mejores efectos. Mauricio, ¿y cómo se puede poner la gente en contacto contigo? Bueno, pueden llamarnos al 281-995-50993 o danos like en Daily Tattoo en Facebook. Muy bien, pues muchas gracias. Qué bueno que viniste a visitarnos. A gusto estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Amigos, espero que les haya gustado este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que busquen nuestros episodios pasados si quieren enterarse de las cosas, de las pláticas que hemos tenido anteriormente. Busquen nuestro canal en YouTube, Tu Salud Naturalmente, Lili Bed André, y ahí encontrarán los episodios pasados. Los invito a que nos acompañen la semana que entra. Hasta luego y buenas noches. Música 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 Añar la descripción de todos los episodios, que nos acompañan en vueger el vídeo vamos a ver un aquí. Música Este es el momento en que tenemosارla PoliéAR.